Banco Popular presenta lo que debes saber de finanzas personales con el experto César Perelló. 3.57 minutos. Buenas tardes, Perelló. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Perelló. Perelló. Sí. Está lloviendo, Perelló. ¿Ves, Perelló? ¿Ves por allá? Sí. ¿Ves qué bien se portan los chicos y las chicas de este programa? ¿Ves? Yo creo que muy bien. Ay, güey. Nunca me he quejado. Es que esas cosas importantes, así uno tiene que darle paso, usted sabe, y más lloviendo. Oh, yo no sé lo que están hablando, ¿eh? ¿Tú no sabes lo que están hablando? Está bien. Perelló tiene, ¿sabes que Perelló tiene muchos compromisos? Eh, sí, 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 bastante. Y eso está bien. Yo sigo sin saber lo que están hablando. Está bien. Bastante compromisos. Es raro ahí una cosa. Pero yo, trabaje, dele. Pero yo compré por internet, cuando me estafan por internet, te pagué y nunca recibo ese artículo. No, y hay una nueva modalidad. Ahora, tú sabes que internet es bueno para comprar, pero también es muy bueno para vender. Entonces, tú pones en internet que vas a vender, te pongo un ejemplo, una planta eléctrica. Y cuando está... Ahí en Corotos. Exacto. Alguien te llama y te dice, te doy 15 por ella, 12, 13 o cualquier cosa. Y tú dices, perfecto. Entonces, te depositan el dinero en una cuenta, tú envías el artículo o se lo paga o se lo das a alguien que va a tu casa a buscarlo. Y cuando vas a buscar tu cuenta, no tiene dinero. ¿Cómo lo hacen esto? Bastante fácil. Te depositan un cheque que no tiene fondos. Y tú, cuando vas a tu cuenta, ves que el depósito está hecho, pero no está disponible todavía. Al final, devuelven el cheque y te quedas tú sin artículo y sin dinero. ¿Cómo? Pero eso es una cosa, te digo, que es una cosa que están acabando con eso. Uno se ríe porque hay casos alrededor de uno que dan risa. De gente que le dan, por ejemplo, una cosa que vale 15, te pagan 20 o 25 por ella y tú maté, como dicen las agentes ahora. O sea, que la recomendación para ellos es que esperen que el banco valide el cheque. Exactamente. No es solo que esté en tu balance, sino que esté disponible. Son dos cosas diferentes. Tú tienes un balance en tu cuenta, pero no todo está disponible porque ese cheque está en tránsito. Cuando le dan el credence, como le llaman a eso, la compensación, que hoy día es bastante rápido. Hoy día son solo 24 horas, a veces menos. Y cuando le dan esa compensación, te devuelven el cheque y tú te quedas sin nada. Oye. Sí, pero eso está mera, bastante, bastante en su apogeo. Lógicamente se puede actuar, ¿no?, por la vía judicial contra una persona responsable de ese tipo de comportamiento. Lo que pasa es que tú no, tú no, no, en esa persona no hay forma de tú rastrearla. No, y además tampoco, eso es lo que uno quiere. Tener que salir a buscar un abogado para que eche un pleito. Sí, no, no, no. Eso es una advertencia, señores. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Claro, si usted va a vender algo por internet, tenga pendiente que debe verificar que el balance está disponible antes de entregar el artículo. Pero yo, vamos a la calle, algunas preguntas. Adelante. Preguntas a Pereyó. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Diga usted. Sí, a Pereyó, a ver si me puede orientar. Yo he sido cancelado y me va a tocar una liquidación de alrededor de 800 mil pesos. Tengo un precio con una financiera de 200 mil y pico de pesos. Si él recomienda que yo con esa liquidación liquide ese precio y en qué puedo invertir los restantes. ¿Le quedarían 600 si lo pagan, Pereyó? Mira, te recomiendo que liquide, porque te va a quedar algo que no sé cuántos son tus gastos mensuales. Debería quedarte el equivalente por lo menos a 6 a 12 meses de tus gastos mensuales. El resto puede liquidar tu deuda, aunque no te la están pidiendo que la liquides, ¿eh? Mientras tanto. Sí, pero yo para él no voy a tener empleo. Pero exactamente, y no solo eso, sino que probablemente, si es una financiera, si es liquida, le cargan todos los intereses como si estuviera financiando. Así que tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque las financieras te dicen, si me pagas ahora te voy a rebajar 10, 15 mil, 20 mil pesos de intereses. Y tú dices, ay, qué chévere. Pero es de los intereses por adelantado. ¿Eh? Por Dios. Sí, así es. Bueno, buenas tardes. Preguntas a Pereyó. Buenas tardes. A ver si el señor Pereyó me puede ayudar. A ver. Yo tengo un caso que tenía una tarjeta con entusión financiera y acumulé deudas bastante altas. Hoy yo hice un acuerdo con los representantes del banco, un acuerdo de pago, el cual estoy cumpliendo al pie de la letra. Pero los intereses que ellos cargan, los gastos de cerebro que ellos usan. ¿Hay alguna manera de la que yo me podría librar de todos estos gastos con los que uno encobre con esta persona y hacer pago directo al banco, ya que hoy lo puedo hacer? Si firmaste un acuerdo de pago, ya no hay nada que... ¿Qué fue, Pablo? No, no, no. Pablo no la había puesto la mano. No fue, Pablo. ¿Pereyó? No, que Pereyó fue el que se gustó. Pereyó, te pediste. No, no le había dado nada. No le había dado nada. Puso, dejé la llamada en el aire del amigo y él colgó. Bueno, pero él le decía al amigo que ya no había nada que hacer porque él había ya firmado un acuerdo de pago, ¿verdad? Eso fue lo último que quedó en... Que lo compromete. Qué consta. Sí, Pereyó ha hecho esa advertencia sobre los acuerdos de pago. Hay que leerlos. En varias ocasiones. Hay que leerlos. Pereyó, adelante. Pereyó. Nada que hacer. Nada que hacer. Nada que hacer después que se hace el acuerdo de pago. Claro que no. Es decir, él tenía que haberlo hecho antes. Y recuerda que le hemos dicho, mire, si usted quiere tratar contra esas personas que trabajan en las agencias de cobro compulsivo, váyase a ProConsumidor o a la Superintendencia de Bancos. ProConsumidor específicamente, que ahí hay gente que lo va a ayudar. Pero no firme acuerdo de pago. El acuerdo de pago no le ayuda a usted para nada. Ya su crédito se dañó. Buenas tardes. ¿Preguntas a Pereyó? Sí, buenas tardes. Diga usted. Le quiero preguntar rápido. ¿Va y se le acaba la tarjeta otra vez? A ver. A ver, señor. ¿Va y se le acaba la tarjeta otra vez? Sí, pregunte, señor. Señor, yo quiero hablar un poquito de lo de Grecia. ¿Qué consecuencias puede tener la República Dominicana con lo de Grecia? Ese no es mi área. Ernesto Selman está aquí. Puedes recordar el mundo. Pero definitivamente hay que verse en el espejo de Grecia, ¿eh? Aunque Grecia es un caso muy especial. Hay un sobreendeudamiento ahí que nos puede afectar a todos. No sé qué pasaría si se caen los mercados internacionales. Eso es difícil de definir. Pero sí hay que verse en el espejo del sobreendeudamiento. Y si no, en el de Grecia, el de Puerto Rico está ahí al lado. Argentina está cerca y hubo una situación parecida. Y sí, que seguimos poniendo presa con nosotros. Nosotros vamos camino a eso. Muchísimas gracias, Perío. Cuídense y nos vemos pronto. Cómo no, cómo no. Así será. Bueno, ya Chávez lo anunciaba. Ernesto Selman, que es el vicepresidente del CRE, Centro Regional de Estrategias Sostenibles. Va a estar con nosotros. Vamos a dedicarle un tiempo a Grecia y a Puerto Rico, que ahora le llaman la Grecia del Caribe. Pero ellos se enojan, no le digan así. No, el gobernador dice que no, pero... Ellos dicen que no es tanto todavía en esa fase. Y lo que decía Elizabeth, de la situación de nuestro grande endeudamiento, de si es posible que nos podamos colocar en riesgo. Yolas a la inversa. A veces. Como en los viejos tiempos. De Puerto Rico para acá. San Juan, San Pedro y San Pedro. Venían para acá a cortar caña. Eso era siglo XIX. Comienzo del siglo XIX. Estamos en el XXI, ¿qué usted cree? Todo es posible. Cambia y fuera, Mauricio. Fixos tumbos. Superia y fuera. Superia y fuera.